¿Qué tal mi gente? Muy buenas tardes a todos ustedes Y pues En esta ocasión les voy a presentar Algunos adornos Que se usan Normalmente En el bajo sexto Como en la guitarra como bajo sexto Esto también puede servir para bajo sexto Luego lo subo y en un bajo sexto Bien, adornos clásicos El primero es El triplete Te desplazas desde El traste cinco Hasta el traste dos Es Acá en la mano Bueno, ahorita tengo una tarjeta Pero Con la púa sería De cuando dos para abajo Y uno para arriba Un, dos, tres Un, dos Uno Para que lo veas Poco a poco le vas agarrando vuelo Y luego ese Aquí los voy a poner más claro Es el adorno uno El otro adorno es Aquí Traste dos Cuerda tres Traste cinco Cuerda cuatro Cuerda cuatro Traste tres Traste dos Cuerda cuatro Traste cinco Cuerda cinco Y traste Tres Cuerda cinco Te aguasas así Pero más rápido Estos serían Dos primeros adornos En el otro video Le estuvo Otros más Que faltan Y pues ahí nos Nos vemos Chau 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 Chau